Cuando es temporada de setas, podemos encontrar joyas como esta. Vamos a preparar un revuelto cremoso de 10. Limpiar muy bien la seta y repelar toda la tierra. Limpia la cabeza de tierra con un papel húmedo o un trapo. Separa el pie de la cabeza y córtalo en cuadritos. Corta la cabeza en láminas más finas. Machaca un diente de ajo y añádelo a la santín con el aceite. Añade los pies de la seta. Cocina 10 minutos. Añade un poco de sal. Y remueve. Un poquito de sal y bate ligeramente. A fuego suave, sin dejar de mezclar y sin dejar de remover, para que quede bien cremoso. Este sería el punto que estamos buscando. Bien cremoso. En mi canal de YouTube tienes una receta explicando la técnica extendida paso a paso. ¡Gracias!